Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. El precio de XRP al parecer está estancado alrededor de 84 centavos, y al parecer no habrá mucho movimiento de inmediato. Se me hizo la pregunta en los comentarios acerca de lo que sé en cuanto al rumor de que la Reserva Federal de los Estados Unidos recomprará sus XRP por un valor entre $10,000 y $35,000. Entonces pensé que sería una buena idea hacer un corto video al respecto. Todo empezó el 16 de octubre del 2021 cuando James Rule XRP, un youtubero, publicó esta entrevista con Scott Minnett, presidente de Val Hill Capital. Lo más importante que deben saber sobre Val Hill Capital es que emitieron la primera oferta de valores NFTs en la historia llamada Buen Viaje. Suponiendo de que XRP tiene un caso sólido para ser considerado como la moneda de reserva mundial para reemplazar al dólar estadounidense, la gente de Val Hill Capital pensaron que sería una idea novedosa. Escribirle una carta a la la Reserva Federal de los Estados Unidos con una propuesta de que deberían recomprar los XRP a sus titulares bajo ciertas condiciones predeterminadas, las cuales no fueron reveladas en la entrevista. Cuando el entrevistador presionó al Sr. Vincent si el precio de recompra oscilaba entre los $10,000 y los $35,000, Vincent respondió que no podía divulgar los términos de la propuesta, pero que está dentro del rango. Entonces los miembros de la comunidad de XRP tomaron esos números y echaron vuelo con ellos. Y comenzaron a formular escenarios bajo los cuales la Reserva Federal podría aceptar los términos de la propuesta y acordar a una recompra de XRP. Esta propuesta fue enviada a la Reserva Federal el 15 de septiembre de 2021. El 25 de octubre, Jimmy Valle tuiteó, ya está hecho. Felicitaciones a todos. Al parecer, su tuit se refería a una respuesta de la Reserva Federal. Sin embargo, la Reserva Federal no dijo que aceptaba ni dijo que rechazaba la propuesta, lo que les ha dado a los miembros de la comunidad de XRP la esperanza de que quizás la Reserva Federal está considerando la propuesta y que probablemente brinde una respuesta favorable. Entonces, todos están atentos esperando una respuesta de la Reserva Federal. Yo al menos no quiero especular y decir que la Reserva Federal irá a comprar todos los XRP. No creo que eso irá a suceder y no creo que será necesario. Sin embargo, supongamos que la Reserva Federal decidiera usar a XRP como moneda puente para la transferencia de dinero por todo el mundo. Pues la Reserva Federal transfiere todos los días $3,600 billones de dólares. Chips, que es la Cámara de Compensación y Sistema de Pago Interbancario, transfiere $1,600 billones de dólares diario. Y Swift transfiere $5,000 billones de dólares al día. Lo único que tendrían que hacer los federales es comprar todos los XRP del mercado al precio actual de $0.85. Eso crearía una demanda haciendo que el precio de XRP suba exponencialmente. La capitalización de XRP tendría que ascender a un valor de $11,200 billones de dólares para cubrir esas transferencias diarias. Pero déjenme decirles un secreto. Ya sea que los federales recompren o no, el precio de XRP se dirige a estas cifras de cualquier manera y lo alcanzará cuando su caso de uso sea activado. Y ese viaje empezará este año. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.